Mi sueño Me voy olvidando de todo mi pasado Quiero olvidar el daño, daño Estuve a tu lado, solo como un retrato Quiero olvidar el daño, daño Tú fuiste mi aire cuando no tenía nada Cómo fuiste cambiando, creando que estabas pensando Tú fuiste mi aire cuando no tenía nada Cómo fuiste cambiando, creando que estabas pensando Pensé que me querías Pensé que me entregaste todo Si la mente me diste una herida Pensé que voy a encontrar otro amor Otro amor, otro amor Sabé que voy a encontrar otro amor Otro amor, otro amor Sabé que voy a encontrar otro amor Me fui por mi lado, el tiempo fue pasando Quiero olvidar el daño, daño Estuve a tu lado, solo como un retrato Quiero olvidar el daño, daño Tú fuiste mi aire cuando no tenía nada Cómo fuiste cambiando, creando que estabas pensando Pensé que me querías Pensé que me entregaste todo Otro amor, solamente me diste una herida ¿Cuál fue eso? Sé que voy a encontrar otro amor Otro amor, otro amor Otro amor Sabé que voy a encontrar otro amor Otro amor, otro amor Sé que voy a encontrar otro amor Tú fuiste mi aire cuando no tenía a nadie ¿Cómo fuiste cambiando? ¿Qué estabas pensando? Tú fuiste mi aire cuando no tenía a nadie ¿Cómo fuiste cambiando? ¿Qué estabas pensando? Otro amor, otro amor, otro amor Seguido y encontré Otro amor, otro amor, otro amor Sé que voy a encontrar otro amor Muévete, tócame, siénteme Muévete, tócame, siénteme Muévete, tócame, siénteme Muévete, tócame, siénteme Muévete, muévete, muévete